1, 2, 3, 4 Hola chicos que tal sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo una partidita bueno en duo vs squad Aquí me acompaña el buen Alucin Y pues bueno vamos a ver que es lo que podemos hacer en esas circunstancias Cayendo en pic aquí por un ladito para ver que es lo que podemos hacer Y hay que caer primero, puta madre lo que más limpieza más le ha caído a mis brothers Y pues bueno mi gente ahí arriba no había nada de luz Vamos a ver que es lo que hay aquí abajo MP40 para reventar de una Vamos a ver que más Esos fueron mis labios no fue un pedo Ok 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 Vamos a ver un chalequito al 2 Balas Una arma Oh puta madre la AN94 Es como para nomás pintar que trae esa arma Aquí está una M60 Hay que regresar por ella Ok vamos a bajar A ver que hay Y pues Uy aguas aguas un carro Ay ojalá no sea un asqueroso hacker los que travesan las cosas A que ponen los buzos con esos amigos No pues no es un hacker Vamos a darle Dale 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 Ok ok Un headshot de 78 Vamos a ver si se bajó por ahí arriba este brother Parece que Alucin se regresó A ver No Parece que no Parece que no Ok No 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 Vamos para abajo Vamos a ver aquí que hay primero Pues no tampoco no hay nada Vamos para abajito Vamos a ver Ambe Ambe Que 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 es eso Ah ok me están disparando Oh ok ok Hombre no Como que a veces le aprieto y no No dispara Me sudan las manos gente Vamos a rematar este de una El Buki Hombre aquí acabamos de liquidar a Marco Antonio Solís Mi gente Uff Vamos a verle A ver si no hay por ahí Sus compañeros En Alucin bien acá Bien Toreador ya se metió Y yo acá Retirado viendo desde lejitos nomás Pues bueno No hombre yo andaba más armado con los puros puños que este brother Vamos a seguir un poquito para mil Ok Ok aquí hay gente Aguas Vamos a darle No hombre así ya está bien tocado Que reventarle la pared de una No va a tener mucha vida Ok ok Viene 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 Oh si No eso ya era por ende Tumbar a este A este brother Y bueno pues vamos a ponernos aquí atrás Porque no traigo ni una sola pared Y pues no sé que tan lejos estén aquellos brothers Que son los compañeros de este Men que acabamos de tumbar aquí Ok aquí está el otro Trato de levantarla Mira un poco No hombre no me sale Ahorita Hoy ando muy manco gente Disculpen Incluso de todos modos soy manco Ah ok Aquí llegó el otro Oh que buena Hacemos capo un headshot Y le damos Baje a este Vamos a ver Que es lo que trae Que me puede servir Vamos a ver Grossa No El SBD mejor Vamos a mil Tanta madre Que ya me dejó Pues bueno pues no vamos a mil Vamos a pick A ver Vamos viendo A ver si por aquí hay un men que Pues bueno Nos podamos tumbar Oh parece que ahí está uno Si si ahí está uno Ok No hombre Ya lo había tumbado este brother Este brother anda muy Muy matón el día de hoy Amigos Si se alucina Si quiere lucir Porque sabe que lo estamos grabando Se está volando Y no deja nada Ok Por aquí está uno Vamos a ver si le podemos Le damos un cabecero Ok Ok Uno Uno No hombre Si no falta nunca el mamón Que te arruina el video Pero bueno mi gente Pues ni modo de no subir Los manqueadas también O sea El chiste es subir Todo a flor de piel Para que la gente Nos conozca Tal cual jugamos Pues bueno mi gente Vamos a ver Donde está este amiguito Vamos a darle la cara Para que vea que Pues nosotros nos aventamos Un pvp Ok ok Aquí está en la casa Del hoyo Sin albur Por ahí creo que se lo descontaron No estoy seguro Vamos a ver Ok aquí está Vamos a darle piso Oh maldita sea No dispara Ahora sí Hombre Si ya queda más tocado Que mi compañero lucino De otro modo gente A ver Vamos a ver Un escopetazo Vas para abajo amigo Por de veras Arruinar mi video Y hacerme quedar Como un manco Vamos a ver No hay por aquí Alrededor más gente No parece que no Vamos a agarrar algo de loot Y vamos a continuar A ver si hay gente Por aquí Que ya queda muy poco Ok Aquí está adelante Queda todavía Una escuadra Y uno suelto Por ahí gente Entonces vamos a ver Si podemos Bajarnos a estos Brogres Que son tres Son tres A ver Vamos a darle Hombre Así está bien Tocadísimo Vamos a tratar de tomarle La pared igual que el otro No Este sí Traía más paredes Epa Le pichón Vamos a darle A ver A ver A ver Vamos a curarnos Porque no Gente La verdad Si la verdad Como ando jugando Ahorita Me van a tumbar De una Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo que podemos hacer No hombre No 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 Sal 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 No 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 Un poquito más para atrás Ok ok Vamos a darle a este brother Sal poquito hermano Oh man Va a piso Falta el otro El otro también se quedó algo tocado No mucho Ay carambas Hay una granada por aquí Hombre Le están dando a Lucín Mas hizo Vamos a ver Que Este güey No hombre Que me está pasando O sea Ahí puse la mira Sin querer Vamos a darle A uno de estos dos Bueno Ya se los llevó a Lucín A los tres Amigo A los tres Se los llevó Y bueno gente Ya estamos en la recta final De esta partida Ya prácticamente Pues Es un win Casi asegurado Que ojalá Y no sea un pro Voy a aventurarme A buscarlo detrás De esta roca En estos árboles En algún lado Tiene que estar Este Este men Vamos a ver Por aquí Por aquí Y parece que ahí está Detrás de ese árbol A ver Vamos a meterle Un par de granaditas Una Dos Vamos a ver si sale No Parece que vi mal No 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 vi mal No vi mal Aquí está Aquí está Aquí está Ah Vamos vamos Una Uy Uy Hombre Se alucine No me dejó Ni siquiera El de maquil Para mi video Gracias hermano Bueno gente Este pues Logramos ganar Este duo Versus squad Espero les haya gustado El video No se olviden De comentar Todas sus opiniones Sugerencias Para mejorar Mi contenido Y pues bueno Mi gente Espero que estén muy bien Nos vemos Hasta la próxima Mi gente Bye 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 T T T T T ¡Gracias!